¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tibula! ¡Tibula! ¡Arriba los fútbol! ¡Primero eliminado de ese triángulo! ¡Tibula! ¡¡ CAMPO! ¡Tibula! 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 ¿Tibula si lo sacan bajos fútbol? ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! Señoras y señores... ¡Ganador de esta primera batalla, Green Angel! ¡Ganador de esta primera batalla! ¡Ganador de esta primera batalla!